¿Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera? Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. ¿Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente? Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. ¿Qué ganas de no verte nunca más, pero nunca más? ¿Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más? ¡Ay, Dios!